Y allí hacen muchas cosas de las que yo hacía anteriormente en Tenerife, pero en este caso desarrollaba metodologías para, ya no para contaminantes, sino para vitamina D y derivados de la vitamina D. Obviamente el tema de la vitamina D es un tema muy recurrente en Suecia. Les da poquito el sol. No que tenga mucho sol por allí. Entonces hay gran deficiencia y hay una problemática importante de las enfermedades relacionadas con esa deficiencia de vitamina D, que al final no son solo esas que tenemos siempre en mente, de problemas de huesos, también está relacionado a problemas de diabetes, y también autismo o depresión, cosas que a lo mejor a priori no pensaríamos que está relacionada con eso. Entonces el objetivo era desarrollar metodologías que nos permitiesen determinar, pues no solo la vitamina D, sino los metabolitos que se generan cuando ya la vitamina D está en nuestro cuerpo, en nuestro torrente sanguíneo, en muestras biológicas, obviamente. El problema es que obviamente las muestras biológicas como las alimentarias pues son muestras muy complejas y estos compuestos están muy muy bajas a concentraciones. Entonces pues las metodologías tienen que ser muy sensibles. Además, el proyecto en el que estábamos involucrados fue una colaboración con los compañeros de medicina porque ellos han detectado que enfermos con obesidad tienen más tendencia a desarrollar este tipo de enfermedades. Entonces consideran que puede existir una parte de esos metabolitos que se generan en nuestro cuerpo que tienen una mayor influencia en este caso y que están relacionados con esos pacientes. Y esos son los gésteres. La vitamina D, el compuesto activo de la vitamina D que nos analizan a nosotros cuando nos hacemos una analítica de sangre, es un compuesto hidroxilado. Que ha sufrido ese paso de hidroxilación y esa es la parte activa, la que nos interesa, la que importa al fin y al cabo. Exactamente. Pero hay otro grupo de compuestos que son los gésteres, que son mucho más lipofílicos y que por tanto tienen una gran tendencia a estar en la grasa, en el tejido adiposo de estas personas con obesidad. Entonces se considera que estas personas que tienen gran tejido adiposo permiten que esos compuestos estén absorbidos en ese tejido y por tanto se desarrollen esas enfermedades relacionadas. Al ser lipofílicos están a gustísimo en el tejido graso, no están en el torrente sanguíneo, no están haciendo esas funciones que interesarían y se generan este tipo de problemas. Exactamente. Eso es una hipótesis, porque la realidad es que no hay absolutamente, prácticamente nada en la literatura relacionado con este tema. Y por eso vamos allí en el Green Technology Group, GTG como lo llamamos nosotros, vamos a estar muy focalizados en este tema porque allí es un tema de gran relevancia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!